¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mara O'Gargas Ok, Mario. ¿Qué tal? ¿Estamos listos, Mario? Ajá ¿Cuál es tu mensaje inicial, Mario? 300 ¿Cuál es tu nombre? Mario Reto Barga Romas ¿Cuál fue tu mensaje final? 2704 Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Mario Reto Barga Romas Hola, Mario. ¿En qué reto estabas asignado? Este es mi segundo reto ya ¿Qué te parece, reto? Excelente El entrenamiento es muy profesional, la verdad Es el último en la descripción que lo mejor Ok, puedes subir a la báscula y leer Sus pesajes final, ¿de acuerdo? Ok, el final es de 257.3 libras ¿Cuál es tu nombre? Mario Reto Barga Romas ¿En qué reto estás, Mario? Tercero ¿Cuál es tu mensaje final? Ok, ¿cuál es tu nombre? Mario Reto Barga Romas ¿En qué reto estás, Alberto? En el cuarto reto ¿Cuál es el mensaje final? Es el que marca la báscula 213.90 Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Mario Alberto Barga Romas ¿En qué reto estabas asignado, Mario? Quinto reto ¿Qué te parece este quinto reto? De lo mejor, la verdad Mejor esfuerzo Y espero poder Agradecer con mi esfuerzo Todo lo que voy a tener en el campo ¿Cuál es tu petaje final, Mario? El 192.4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!